Hola amigos, bienvenido a mi canal, Naturaleza Humana y Reciclaje. Hoy me encuentro en New Jersey, amigo, un estado de Estados Unidos de Norteamérica. Hoy te voy a hablar de una planta muy importante. Esa planta es la yerba buena. Aquí la tenemos. Este tipo de planta sirve para los dolores estomacales. Sirve también para ayudar con la gastrite, dolores cólicos, dolores estomacales, el mal aliento. Ayuda también con los gases que se acumulan en el estómago, los gases que se acumulan en el esófago. Esta planta es poderosa. Esta planta además de eso sirve también para ayudar con la reparación del sueño. Es súper importante esta planta, tú tenerla en tu casa. ¿Cómo puede tenerla? La puede tener como está aquí, que aquí está en tierra, totalmente en tierra. También la puede tener en agua. Esta planta es tanto de sol como de sombra total y de sombra media también. Tiene tres formas de cómo tú tenerla. Sombra media, sombra total y sol. Aquí mismo donde esta planta está cultivada, donde está plantada, esta planta, vaga la redundancia, le da tanto sol como sombra, pero le da más sol que sombra prácticamente el día entero. Es una planta que te ayuda también a ti a armonizar y armonizar tu buena vibra. Tú puedes también tener esta planta en tu hogar, en la sala. Sirve para darle armonía porque ella desprende un aroma mediante el olor que tienen las hojas, que ayuda mucho en lo que es sacar del hogar la humedad. Si en tu hogar tú tienes humedad, mira, puedes sembrar este tipo de planta. Es muy importante. Tú tener la hierbabuena en tu hogar. Hierbabuena o menta. Esta es la hierbabuena o menta. Este tipo de planta es muy importante tenerlo en tu hogar. Además de eso, ayuda también a combatir los malos alientos bocal. Tiene un mal aliento bocal. Pues mira, matica estas hojas de la hierbabuena. Te va a servir de mucho. Ayuda también, como ya hemos dicho, a recuperar el sueño. No puede dormir bien. Puede hacer una infusión de nueve hojas de esta poderosa planta. Te va a ayudar a dormirte. Te ayuda también con la ansiedad. Esta planta es sumamente importante tenerla en tu hogar. Además de eso, la hierbabuena sirve también para los contimentos. Sirve también para los platos que tú preparas en tu hogar. Como arroces, arroz navideño, arroz amarillo. Sirve también para la carne. Ayuda también con lo que es tú ponerla hasta para ponerla en el baño. Te ayuda también con los malos olores. Ella recoge los malos olores para el baño. ¡Gracias!